Música Estamos en el nuevo con Claudio Ramos, coordinador de la peatonal de Cielo Abierto Bueno, ¿cuál es el balance que se hace Claudio de la jornada del sábado? Bueno, buenos días La verdad que pasamos una jornada diferente, una tarde diferente en la peatonal Y la verdad que superamos las expectativas A pesar de que hubo otro evento a la tarde Pero bueno, en definitiva se empezó a pasar la gente por la peatonal Y a disfrutar de los stands y los comercios que hicieron sus promociones, su oferta Y las actividades que se fueron dando, como las actuaciones de las academias que estuvieron De danza y de zumba Y también con la actuación de la banda Sunset de rock de acá local Y terminando la jornada de shows con la banda de Lilo, de Grupo Royal de Lilo Corosito Bueno, se cumplieron con todo lo articulado, los sorteos, las exposiciones Sí, también, bueno, acá tenemos los premios todavía que se hicieron, que se sortearon Y bueno, uno de los sorteos principales que era la tabla que la tenemos acá Así que sí, los comercios que participaron en la peatonal Estuvieron sus vendas muy positivas También los comercios existentes, así que muy contentos por la cantidad De la convocatoria de público que tuvo la peatonal Y eso hace que en una fecha crítica Como se podría, por así decirlo Principio, muy principio de mes Que por ahí todos los sueldos no están cobrados Creo que ahí es donde valoro mucho que estos eventos se lleven a cabo Justo con la fecha crítica Para que tener el poder de convocatoria de la gente Y los comercios puedan vender Porque más allá de que, bueno, de que venimos de una fecha Como el Día del Niño, que no pudimos realizarla Para acompañar el Día del Niño Es una fecha que generalmente son positivas por sí solas La gente sale a comprar los juguetes Haya o no haya evento Cumple igual con los niños Así que creo que evaluar en esta fecha Un evento de esto, de convocatoria de público Para que los comercios puedan vender Y bueno, que la gente pueda disfrutar de la teleferente Salió sumamente positivo Ahora bien, ¿qué es lo que se realiza desde el centro comercial? ¿Va a haber una próxima peatonal en el transcurso de este año? Sí, está programada hacer eventos No sé si todo en base a peatonal ha sido abierto Pero sí para la primavera, para el Día de la Madre Para hacer una, bueno, está en vista una expo multisectorial Que la venimos ya desde el principio de año Que la quiero, de hecho la tengo autorizada por la municipalidad Pero hay que trabajar mucho, mucho y muy seriamente En una multisectorial Para poder realizarla y que sea exitosa Creemos que en este año No sé si la vamos a poder hacer Pero bueno, está en programado la primavera Un evento que puede ser o no A peatonal a cielo abierto o algo parecido El Día de la Madre En noviembre también un evento Y bueno, después viene en diciembre Las fiestas como Navidad y Año Nuevo Que seguro, Navidad estamos haciendo una No sé si diciembre, fina, cerrar el año Antes de fin de año con algún evento Pero esas son las fechas estimadas Y desde el Centro Comercial Estos eventos Si por ahí el público lo ve positivo Y lo ve que salió a 10 puntos Nosotros siempre vamos a querer mejorarlo, por supuesto A lo mejor para nosotros siempre Por más que salga a 10 puntos Siempre vamos a buscar a mejorarlo Muchas gracias Bueno, gracias a usted Fue una producción de Gigacom